¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Espero que la estén pasando sumamente bien Aquí sus panitas pinceladas deseándoles bonito día Les cuento que ayer hicimos Versus Insanos En directo la gente que ganaba El equipo ganador se ganaba un premio automáticamente Y en el chat de YouTube la gente escogía el premio Por una encuesta que hice Para que todo fuese sumamente legal y transparente Tratamos de ayudar a la comunidad de esa forma Siendo legales, siendo transparente Y no dejando mal a la comunidad latina 7 años pinceladas entregando premios De verdad que es difícil llevar esa responsabilidad Pero la hemos llevado, tú sabes Con la cabeza en alto, sin hacer trampas Sin engañarlos a ustedes que son la comunidad free to play del juego Ok, estas noticias no son sorpresa Ojo con esta parte Para que ustedes no lo cojan de forma negativa Les voy a explicar una vez más Por qué se dan los balances El juego necesita obviamente sacar cosas nuevas constantemente Y que esas cosas nuevas sean atractivas Para las personas que gastan dinero Ya sabemos que en el juego hay una comunidad que gasta dinero Para tener lo nuevo Y hay una comunidad que gasta dinero para tener hacks Es una vaina loca Pero así está pasando en el juego hoy en día ¿Para qué son los balances? Entonces hay algo que está sumamente fuerte El juego saca algo nuevo Y no es lo suficientemente fuerte Para que sea atractivo Entonces que hace el juego simplemente Le da un balance a lo que ya existe Que está más fuerte Para que lo nuevo se vuelva más atractivo Es un ciclo de balances Que ha existido desde hace mucho tiempo No se dejen engañar Ojo porque a veces hay gente que dice Los balances se dan Porque un youtuber dijo No, no se dejen engañar Esto es algo ya del juego Que lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo ¿Sí? No es algo nuevo Esto ha pasado desde hace muchísimo tiempo Quizás ustedes son nuevos Y no saben cómo es la mecánica Ya esto es historia vieja Para los que somos veteranos En What Robots ¿De qué van los balances? Ok, todo esto es oficial Por si las moscas Yo les había dicho ayer casualmente Alguien me dijo Pinceladas ¿Cuándo van a dar balance Al ocho coche? Toda esta paja Yo le dije Creo que cuando salga este robot Quizás unos meses después Pero fíjate que fue antes Va a venir un robot nuevo Ya tenemos a uno nuevo Que es el Kuri No se ha vuelto super meta Entonces ¿Qué va a pasar con este robot? Si existe el ocho coche Ejemplo Este es como un escorpión Lo va a mandar a volar ¿Sí? Entonces el juego Va a balancear Lo que ya existe ¿Qué es lo que ya existe? Aquí tenemos a la primera víctima Que es el ocho coche Obviamente que el ocho coche Está mal balanceado No es sorpresa esto Y el que se queje de esto Es porque No sé Un banco Que necesita cuatro ocho coche Para jugar Le van a quitar Esto de la reducción Del daño Por dos ¿Sí? Aquí lo tengo en español Por si las moscas Reducción de daño Dot Reducida En pocas palabras Pues ya no va a transformar Ese daño Dot En defensa No tan fácil Ojo Va a seguir siendo bueno Yo creo que con este balance Ficksonia que está diciendo Ojo Lo vamos a dejar Todavía decente Y luego le vamos a meter Otro Otro golpe Para que quede vuelto Cheat ¿Cómo pasó con el angler? Ojo con mi predicción Porque yo casi nunca me equivoco Porque es que casi siempre Hacen lo mismo ¿Sí? Entonces Ya las armas Dot Ejemplo Le van a hacer mucho más daño Y bueno Va a ser mucho más fácil Matarlo con esas armas nuevas Y por acá dice Que se redujo el daño Del campo magnético 50% Ojo con esto ¿Cuál es el campo magnético? Esa habilidad que él tiene Que lo manda uno a volar Y si no te manda a volar Te hace daño ¿Sí? Fue reducida 50% Que es muchísimo Déjame tus opiniones ¿Era necesario? Si o no Este es el ocho cochi Para la gente que no sabe ¿Cuál es el ocho cochi? Es este dicho Yo creo que esto está bien Y tengo la predicción De que le van a hacer Otro nerfeo Más adelante Ojo con eso El oción Joder El oción es este Que es el que vuela ¿Qué le van a hacer al oción? Se redujo el daño Del arma incorporada Cuando él vuela Lanza unos misiles Pero mira la reducción Que están haciendo 50% Ahora Yo creo que esto está mal ¿Por qué está mal? Porque es que Es lo único que sirve Para hacerle frente Al titán Newton ¿Sí? O a cualquier titán Realmente Yo creo que esto Es innecesario Ojo Pichon Lo que es necesario Se redujo la bonificación De daño Del escudo ¿Sí? Aquí me lo dice mejor Del escudo Del arma incorporada ¿Sí? Cuando él se eleva Hace un escudo Impenetrable Y si tú le haces daño Al escudo Él absorbe Ese daño Sin un porcentaje Se redujo 50% Yo creo que estas dos cosas Están mal Durabilidad disminuida 15% No está tan mal Esto Yo le fuese quitado Quizás No sé Tiempo A la habilidad Lo que sea Pero estas dos habilidades Es lo que lo vuelve Bueno Para enfrentar A los titanes Yo creo que esto Está mal ¿Sí? Yo estaba esperando Otro tipo de balance Que fuese un poco Más realista ¿Sí? Pero no sé Ojalá que Esto Nos deje Como reflexión A todos Que Epixonic Siempre Destruye Los robots Que vuelan ¿Sí? El juego Siempre destruye A los robots Que vuelan Igual a los titanes Que vuelan Esto no es sorpresa El Orochi A ver El Orochi Durabilidad Aumentada 20% Bueno Este robot El juego Lo regaló en diciembre Así que se agradece Ojo Se agradece esto Porque 20% Es bastante Y Redenand Le van a A hacer un bufeo Le van a A colocar 15% Más de vida Te aplaude Epixonic Por favor Y le va a Reducir el tiempo De la habilidad ¿Sí? Para volverla a utilizar De 18 a 16 Bueno Esto sigue siendo Un chiste Pues ha sido 14 Pues ha sido Mejor ¿Sí? Porque hay que pensar Que hay como 60 robots O quizás más Y nadie utiliza Esos robots En campeón Solo se pueden Utilizar 10 Es una vaina Ilógica Pero así ¿Y por qué? Porque las habilidades Son de 16 segundos 15 segundos 18 segundos Obviamente Que eso no es competencia A lo nuevo Que la habilidad Se recarga En 6 segundos 8 segundos Por eso es que Esto me parece Medio chistoso Pero bueno Se agradece Las armas Aquí tengo las armas Damper y Tamer ¿Sí? Damper y Tamer Son las que tienen Efecto 2 Aquí las tengo Para que ustedes Más o menos Las vean Damper y Tamer Les van a quitar 30% de daño Ok Aunque Yo sigo insistiendo Que el problema De estas armas Es el tiempo Del efecto Que dura Que dura 15 segundos ¿No? Pero bueno Digamos que El juego Va a tener límite Ok Interesante No sé ¿Qué significa esto? Que la acumulación No va a tener límite Me da miedo Esto cuando dice Que no hay límite ¿No? Pero le van a reducir 50% de daño Hay que tener cuidado Con esto Que ya no tiene límite Ok La quimera Estas armas Llegó años Años sin verla Sin utilizarla Pero ficción Dice que hay que Hacerle un balance Positivo ¿Sí? De 12 a 8 segundos El tiempo de recarga Está bien Ojo 8 segundos Está bien Pues ha sido genial 6 segundos Para que se vuelva Interesante Ligas altas Márquez Husard Y Dragon Joder Esas armas Son demasiado viejas Y le van a meter 30% más de daño Aquí está bien Ojo Que está bien Porque estas armas Son muy buenas Ejemplo Esta La Márquez Es muy buena En el Dagon Joder Esto está bien Y esta Husard Es muy buena también O sea Si combinas esta Y esta Estaría muy bien Y la Dagon Esta bicha Es muy buena En el crisis Está interesante Esto Esto Le voy a decir Que esto está chido Y el arma chéder Que es ligera No sé si se acuerdan Cuál es Porque aquí Estaría muy abajo Porque es demasiado vieja Esas armas Esas armas ¿Qué le van a hacer? Vamos a ver Se aumentó la agrupación De disparos Es decir Van a ser más precisas A 500 metros Porque ya tienen un alcance De 500 metros Lo único que a los 500 metros Se dispersan Y no Y no son tan precisas Ahora van a ser más precisas Por lo que entiendo Y está bastante chido Que esas armas Están chidas Porque si sirven La chair Está chida Porque si sirve Esta si sirve Esto no sirve Ni que le hagan esto Bueno Esto está súper chetado Era obvio Esto no me gustó Porque le quita Lo mata titán ¿Sí? O sea Le va a quitar Lo que él sirve Que es el mata titán Lo que han hecho siempre Con el Hulk Con el Fafnir Con cualquier cosa Que vuele El juego lo destroza Y el ocho cochi Presumo Que va a venir Un balance nuevo Ojo Más adelante ¿Sí? Bueno gente Estas son las noticias Espero que les haya gustado Déjame las opiniones En los comentarios Por favor Entiende Que los balances Se dan Porque sí Porque sí Porque va a venir Algo nuevo ¿Qué es lo nuevo? Ya sabemos Que es lo nuevo ¿Sí? Aquí está Shen Low Como el dragón De Dragon Ball ¿Sí? Shen Low Bueno Nos vemos gente Bye bye